¿Cómo llegan a la política y que otras mujeres no llegan? También en el abordaje de la presencia de las mujeres en la política hay cuestiones importantes que podríamos abordar como no solo el techo de cristal. Y ahí vemos también dentro de la política como si bien la normativa en materia de igualdad sí que obliga a que haya una representación equilibrada de mujeres y hombres en los cargos electos, sin embargo, en las concejalías sí que adquirimos o si llegamos a esa representación equilibrada, sin embargo, si miramos en el caso de las alcaldías, pues es mucho menor, apenas tres de cada diez. Y en el caso de la comunidad autónoma del País Vasco, ninguna de las alcaldías de las tres capitales. Por otro lado, también se podría mirar dónde están esas mujeres que están en política, en qué áreas. Si normalmente las mujeres están en áreas que suponen una extensión de su rol de cuidados, en servicios sociales, en educación y están menos en otras áreas como hacienda, urbanismo. Y también, como decía, si una vez acceden a la política, su mantenimiento es similar, ya que los datos nos dicen que el número de mandatos difiere mucho en el caso de los hombres y de las mujeres políticas. Entonces, bueno, para hablar un poco de esta cuestión de la feminización de la política, Laura, bueno, Arrachal León, Onguietorri, ¿qué significa para ti la feminización de la política y qué incluye? ¿Es una cuestión de presencia o hay algo más? Arrachal León, bueno, y antes que nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de tener esta conversación. A ver, en principio, claro, la palabra feminización hace referencia a las mujeres, ¿no? Y evidentemente, y lamentablemente también, hoy en día todavía la situación de las mujeres en la política sigue siendo una situación donde hay una desventaja en comparación con los hombres. Pero, pero como comenzabas a explicar antes, Mireia, pensar solamente en esto sería una manera de simplificar muchísimo cuáles son los problemas de la situación que vivimos. Lo que deberíamos preguntarnos es, por ejemplo, por qué esta situación es la que es, por qué no hay más visibilidad de las mujeres y no hay más presencia de las mujeres, pero también por qué ciertas mujeres sí y ciertas mujeres no, por qué otra gente, otras personas de diferentes grupos sin privilegios tampoco tienen posibilidad de tener esa visibilidad en la política. Y si miramos, creo que es interesante también mirar como cuanto más arriba vamos en la política, parece que los perfiles son siempre más similares entre sí, ¿no? De quiénes son las personas que tienen los roles determinantes. Entonces, claro, hablar de la feminización de la política, como decía, tiene que ver con preguntarnos por qué las mujeres no tienen un rol más importante. Pero también con analizar cómo se hace la política, qué hace que ciertas personas no tengan un rol central. Y entonces, para entender de qué hablamos también cuando hablamos de la política, de la forma de hacer política, es interesante mirar como diferentes dimensiones de este concepto, de este espacio, de la política. En primer lugar, como decíamos, el tema de la paridad, creo que para feminizar la política es importante abordar los temas de paridad, pero no solamente, y voy a hablar un poco más adelante sobre esto, no solamente paridad a la hora de las listas electorales y demás, sino paridad en la repartición de visibilidad, de responsabilidades, paridad mucho más allá de la formalidad de los cargos. Luego, una segunda dimensión que no puede estar fuera de la feminización de la política es implementar políticas públicas desde una mirada feminista. Y esto implica tanto políticas públicas, también dedicadas a la igualdad, como políticas públicas que aborden, por ejemplo, el tema de los cuidados y otras demandas que el feminismo lleva defendiendo desde hace mucho tiempo. Y creo que también incluiría entender que debería haber una mirada feminista de manera transversal en todas las políticas públicas, no simplemente que sea una cuestión de la cual se encargue un área de igualdad de un habilitamiento. Creo que lo interesante sería que en cualquier cosa que se haga desde la política institucional, cualquier política pública tenga que incluir una dimensión feminista de la política. Hay muchísima gente que se ha dedicado a estudiar qué significa esto, yo no soy experta en el tema, pero puede tener un impacto muy grande incluir esta perspectiva feminista en temas como el urbanismo, como el diseño de políticas sociales, muchísimas, muchísimas políticas públicas. Y la tercera dimensión, que a mí personalmente es la que más me interesa, es la de cambiar las formas de hacer política. Y cuando digo cambiar las formas, esto incluye muchas cosas. Tiene una dimensión también de cómo es nuestra cultura política. Es una cultura política profundamente patriarcal y marcada por formas de hacer que heredamos históricamente y que aunque en la sociedad hay una demanda muy fuerte por incluir prácticas feministas en toda nuestra vida, es muy difícil que entren en la política. Entonces, me estoy refiriendo a temas como, por ejemplo, cómo hablamos, cómo son los discursos políticos, cómo es la comunicación política, cómo hacer discursos políticos de manera feminista, cómo esto afecta cómo funcionan las instituciones también, qué lógicas tienen las instituciones cuando funcionan, lógicas burocráticas, verticales, jerárquicas, que normalmente no están diseñadas desde una perspectiva feminista. Y también afecta a las organizaciones y colectivos políticos, que no son simplemente las personas que están dentro de los ayuntamientos, sino también los partidos políticos, los movimientos sociales, las asociaciones. Cómo hacer que en todos esos espacios relacionados con la institución pública también se haga política de manera feminista, porque no se puede mirar simplemente las instituciones, es interesante mirar todo lo que hay alrededor, también los medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, decía antes que no está relacionada solamente con el tema de las mujeres, y quizás también a una se podría preguntar, entonces, ¿por qué usar esa palabra? ¿Por qué no usar feministización o feminismo, o despatriarcalización de la política? Yo, personalmente, creo que es interesante apropiarnos de los términos que ya se usan y resignificarlos, además, decir feministización o despatriarcalización es muy complicado, porque no es una palabra, un término accesible tampoco, pero además hay una dimensión que creo que es importante, y es que en la práctica sí que hay, aunque no estemos hablando solo de las mujeres, entonces también estamos hablando de las mujeres. Y muchas de estas propuestas de modificación de la forma de hacer política afectarán, si ocurren algún día, no solamente a las mujeres, sino a mucha otra gente. Entonces, no es... Igual es desafortunada la palabra, si una quiere referirse a algo más que a las mujeres, y también si una quiere tener una perspectiva sobre qué es el género y sobre interseccionalidad, que no sean las tradicionales, binarias, esencialistas, digamos, donde se es mujer o hombre y nada más, y eso depende de características físicas, biológicas. Creo que eso no es interesante tener esta perspectiva, pero bueno, que de momento, hasta que encontremos otro término mejor, también podemos apropiarnos de este y podemos hablar de hacer política de manera feminista para ser evidente que estamos hablando de algo más que las mujeres. Muy bien, entonces diríamos más o menos que las tres dimensiones así con las que nos quedaríamos sería la presencia, por una parte, ¿no? Las políticas, no solo feministas, sino integrar el feminismo dentro del resto de políticas públicas y las formas de hacer. En esto, también durante la crisis del COVID, se ha hablado mucho de que los países que han sido liderados por mujeres han gestionado mejor la crisis, aludiendo a mi modo de ver, a factores extremadamente esencialistas, precisamente, vinculando mucho lo femenino y lo relacionado con lo femenino con esa gestión de la crisis. ¿Qué opinas tú de este debate que ha habido en torno a la gestión de la crisis y las mujeres líderes? Bueno, creo que forma parte del debate que tiene lugar hoy en nuestra sociedad, en la cual se habla más de feminismo que antes y es normal que surjan también este tipo de conclusiones. A mí me cuesta un poco simplificar tanto las cosas. Pienso que hay muchos otros factores que podrían explicar la diferencia entre las políticas que se han tomado en diferentes países. Además, yo de momento no he visto ningún estudio en profundidad que demuestre alguna correlación de este tipo, pero además, una podría decir, por ejemplo, que en realidad son países con ciertas características que eligen líderes mujeres y no al revés. No es que por ser líderes mujeres generen ciertas políticas, sino que ciertos países tienden a elegir con mayor probabilidad líderes mujeres. No sé, estoy inventando. Pero me parece difícil de ver. Y en todo caso, creo que también centralizar y focalizar la atención en quién es la cabeza del Estado para sacar conclusiones sobre cómo se diseñan las políticas públicas en un país es una manera también bastante tradicional y de una forma de entender la política muy antigua. Que entiende los liderazgos como una cuestión individual, que se imagina que alguien, por el hecho de ser presidente, puede decidir qué se hace también. Y esto es muy complicado. Desde el feminismo, creo que una de las preguntas interesantes que se podría hacer es ¿quién hay detrás de estas personas que son quienes están tomando decisiones o son la cara visible? Nunca es una persona sola. Esa persona depende necesariamente de un equipo de trabajo y depende de muchas otras circunstancias y personas que hacen posible que sea quien está ahí. Entonces, un análisis feminista de lo que está sucediendo necesariamente introduciría más complejidad a esta situación. Y luego, creo que también es peligroso asociar, aunque sea cierto, por diversas razones, que exista esta correlación entre tener líderes mujeres y ciertas políticas, creo que es peligroso ese tipo de análisis y confiar que simplemente por el hecho de ser mujeres las que tienen un rol de responsabilidad, ciertas cosas van a pasar. Significa, como decías, asumir cierta relación entre el hecho de ser mujer y ciertas características que están asociadas con el cuidado y demás. Y eso es problemático por dos razones. Una, porque sabemos que el hecho de que en nuestras sociedades adquiramos ciertos roles más femeninos o más masculinos, que podemos asociarlos con una idea de masculinidad o de feminidad, esto es una cosa que aprendemos. Nos enseñan a comportarnos de diferente manera, según cómo se nos cataloga desde muy pequeños y pequeñas para comportarnos en la sociedad. Entonces, reforzar esos estereotipos creo que es peligroso. Creo que sería más interesante cuestionar esos estereotipos e intentar trabajar con esos estereotipos desde la infancia. De hecho, yo tengo dos niños pequeños y es una cosa que últimamente también estoy bastante obsesionada. Creo que es un gran desafío hacer eso y es muy difícil. Pero además de esto, diría que también en términos empíricos, yendo a los hechos, de cómo son realmente las personas, hay estudios muy interesantes que muestran que, aunque si hacemos estudios de la población, podemos ver que ciertas características que tendemos a asociar más con las mujeres o con los hombres, como los hombres se asocian más con la agencia, con la autonomía, con la proactividad, ser fuerte y demás, las mujeres con el cuidado, la cooperación, la empatía y demás. Aunque esto, si miramos la población, sí que está distribuido de manera desigual. cuando miramos las personas, es muy difícil catalogar, identificar personas que tengan todas las características de una o de la otra. Y eso, en la realidad, no es así. Entonces, sacar conclusiones sobre qué pasa si tenemos a alguien que físicamente y socialmente ha sido catalogada como mujer, va a hacer ciertas cosas, confiar en que eso es así es muy complicado. Entonces, tenemos que, si queremos cambiar la forma de hacer política, vamos a tener que mirar otras cosas, vamos a tener que cambiar las prácticas y ir al fondo de la cuestión y no simplemente quedarnos con quién está en qué posiciones de responsabilidad. Entonces, y eso además es complicado porque en la práctica, bueno, hay muchas cosas que se pueden decir sobre este tema, que es un tema muy amplio también, pero uno de los fenómenos que se han estudiado bastante es cómo las mujeres que acceden a ciertos puestos de responsabilidad o de visibilidad lo hacen no solamente gracias a que ya tienen ciertos privilegios, o sea, no es cualquier mujer la que puede acceder a ciertas posiciones, sino que además para hacerlo muchas veces tiene que adaptarse a formas de hacer que no les son naturales, tienen que aprender a comportarse de las maneras predominantes que son las de las lógicas más patriarcales, verticales, jerárquicas, confrontativas de la política. Entonces, decir que mujeres que aprenden a comportarse como hombres luego van a ser quienes cambian la política también es complicado y la discusión es mucho más complicada porque además paradójicamente cuando las mujeres intentan hacer esto son penalizadas por intentar comportarse de la manera que lo hacen los hombres, se frustran, tienen una tendencia a, bueno, en muchos casos ni siquiera intentarlo, bueno, es una discusión bastante larga y compleja, pero creo que es interesante no asumir que necesariamente, bueno, porque haya mujeres van a pasar ciertas cosas y feminizar la política o hacer política de una manera más feminista no es hacer esto simplemente y no es ni idealizar a las mujeres ni ni de que las mujeres se tengan que comportar como hombres ni bueno, básicamente esto que explicaba hasta ahora, sino que hay que ir mucho más allá y hay que hay que cambiar las formas de hacer política para que sean formas que favorezcan y permitan la participación y que puedan traer sus experiencias diferentes tipos de personas que no sean simplemente las que tienen privilegios en nuestras sociedades creo que ese es el gran desafío empezando por las mujeres porque es una gran parte de la población pero no solamente Sí, me parece interesante además porque quizás detrás de esta idealización como decías de las mujeres o que lo puedan hacer mejor por el hecho de serlo creo que conlleva mucho riesgo desde una perspectiva de intentar romper con los esencialismos y con los estereotipos asociados a las mujeres entonces bueno pues creo que es importante que ante estos discursos también nos salgan un poco las alarmas en cierta medida por otra parte también interesante tu visión de no se trataría solamente de hacer la lectura de por qué en el caso de los países liderados por las mujeres las políticas son de una determinada manera sino también antes qué modelo social y político ha hecho posible que accedan las mujeres a puestos de esa de esa categoría o de esa responsabilidad y en ese sentido bueno pues nos parecía también un poco cuando pensábamos en el tema y en relación con las dimensiones que comentabas al principio que hablar de una política feminista efectivamente implica cuestionar modelos androcéntricos que damos por 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 hechos como si fueran la única manera de de hacer política pero también bueno pues el el debate sobre si realmente se puede plantear una política realmente feminista dentro de un marco capitalista y neoliberal yo creo que también son cuestiones que el cómo y el qué pues tienen a lo mejor que poder ponerse en discusión o lo que comentabas de no se trata solamente de hacer políticas feministas sino de que todas las políticas incorporen una perspectiva una perspectiva feminista y ahí habrá que ver también cuáles son las prioridades desde la perspectiva feminista si la prioridad es la vida y las personas o la prioridad es el capital y el crecimiento económico al final si queremos hacer realmente una transformación feminista de la política y de las políticas o por ejemplo también cuestionar como decías los liderazgos cuando decías quién hay detrás de quien está liderando y además yo creo que esa pregunta nos sirve para hacer quién hay detrás de esas mujeres si están construyendo liderazgos colectivos por ejemplo incluso vinculados con agentes sociales que no son necesariamente institucionales sino que apuestan por ejercer una política de la mano de los movimientos sociales por ejemplo pero también cuando nos preguntamos quién hay detrás de ellos o sea quién sostiene todo lo que es necesario sostener para que haya carreras de 24 horas de dedicación a la política en exclusiva entonces ahí también nos van a salir otras aproximaciones importantes si realmente pensamos que esto es hacer una política feminista en la práctica con todas las investigaciones que tú has hecho y que conoces ¿tendrías así algunos ejemplos que darnos de prácticas reales en torno a este concepto de política? Yo creo que es interesante a ver quizás no en los ámbitos de la política institucional que conocemos o en el ámbito de la política de partidos al menos no en los partidos mayoritarios es difícil encontrar ahí en estos espacios algunos ejemplos pero hay muchas organizaciones y colectivos que incorporan prácticas feministas en su forma de trabajar hace mucho tiempo entonces lecciones para aprender hay en muchos lugares creo que lo interesante sería mirar más como se hacen como se hacen las cosas en espacios no institucionales donde la política se hace de manera más feminista y una de las cosas que hemos estado estudiando con unas compañeras de Madrid en los últimos meses es como esto como el tema de la feminización de la política se ha trabajado en organizaciones políticas municipalistas en diferentes lugares del mundo no solamente en el estado sino en otros países europeos y también fuera de Europa y con organizaciones municipalistas me refiero aquí a organizaciones que tienen en general algún tipo de relación con la política institucional cumplen muchas veces el rol de partidos políticos pero en algunas cosas se parecen a partidos políticos y en otras no se parecen a partidos políticos suelen ser organizaciones que vienen de los movimientos sociales y los colectivos que trabajan en las comunidades a nivel local y que en algún momento deciden tener alguna interacción con la política electoral a nivel local y estuvimos haciendo entrevistas y estudiando un poco cuál es la visión que tienen estas organizaciones acerca de cómo hacer política de manera feminista y algunas de las cosas que han salido que son súper interesantes es en primer lugar en relación a lo que mencionábamos al inicio acerca de la paridad bueno la paridad evidentemente sí que es un elemento de la feminización de la política pero es una base sobre la cual es un súper mínimo sobre el cual comenzar a construir por un tema de justicia ni siquiera por las consecuencias que pueda tener como decíamos el hecho de tener principalmente mujeres simplemente así como y además irían mucho más allá de las mujeres poder ser inclusivas y garantizar paridad y representación de diversos grupos entonces eso es un súper mínimo pero además no solamente la paridad sino también la paridad en la distribución de responsabilidades como por ejemplo las responsabilidades de cuidado las responsabilidades de hacer las tareas invisibles que existen dentro de las organizaciones políticas que también normalmente están distribuidas de manera muy desigual entre hombres y mujeres en el uso de la palabra la cantidad de intervenciones la ocupación de los espacios hay muchísimas cosas que influyen en cómo las personas se sienten incluidas o no en espacios de decisión política que no tienen que ver simplemente con quién es el nombre de la candidata o el candidato o los representantes dentro de órganos o lo que fuera en la política entonces hay muchas prácticas también en este en esta en esta dimensión y luego otro elemento decíamos uno primero la paridad como lo mínimo un segundo elemento creo que que ha salido en estos estudios y creo que es muy importante es el tema de cómo se entiende el poder desde el feminismo se ha cuestionado es una discusión también amplia dentro del feminismo pero pero una de las cosas que se ha cuestionado es sobre todo la idea del poder como algo que se ejerce sobre las sobre el resto de personas yo tengo poder y lo ejerzo sobre ti y cuando yo gano poder te lo quito es porque tú lo pierdes es algo que que alguien pierde y alguien gana es un poco esta lógica masculina de 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 la competencia y y de medirse permanentemente ¿no? entonces hay otras formas de construir poder se puede desde una mirada feminista se construye poder con otras y no sobre otras se construye poder de manera colectiva de manera distribuida a través de la cooperación y empoderando a quienes están contigo y creo que esa es una lección muy importante del feminismo de cómo también de cómo de cómo en la práctica hay muchas maneras de implementarlo esto de cómo en la práctica podemos cambiar la forma de entender el poder en nuestra sociedad algunos ejemplos en la práctica puede ser desde visibilizar a los equipos a la hora de 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 tomar decisiones o de comunicar lo que se hace o lo que sea hasta rotar responsabilidades por ejemplo que que todo el mundo pueda tener ciertas responsabilidades también el tema de los discursos de cómo se de cómo se habla del ejercicio del poder y y varias y varias cosas más en el si lamento que el informe este que mencionaba que veo que ahora lo han compartido lamento que esté en inglés creo que en algún momento se va a traducir al castellano pero hay hay varios varios ejemplos también de cómo de cómo en la práctica esto se puede implementar luego un tercer un tercer elemento que está relacionado muy íntimamente con el del poder es el tema de los liderazgos que también mencionabas antes Mireia cómo salir de los estereotipos del liderazgo fuerte vertical centralizado que quién es líder es quien toma las decisiones creo esta que mencionábamos antes de los países con presidentas mujeres hacen mejor las cosas como si quien está ahí tuviera el derecho de decidir sobre todo un país asume una concepción de los liderazgos que es profundamente vertical y centralista como si como si por el hecho de ser la cara visible quien tiene una responsabilidad fuera quien decide qué se hace y hay otras formas de entender los liderazgos pueden ser liderazgos mucho más flexibles que no sobre los cuales no se asuma la infalibilidad también creo que es una una característica muy muy importante también porque asumir que los liderazgos tienen que ser infalibles es una suele ser una práctica que penaliza a las mujeres porque porque no solamente por el hecho de ser mujeres recibimos muchos más muchos más ataques a a nuestras a nuestro comportamiento sobre todo cuando tenemos un comportamiento muy visible sino porque además tenemos lo que se suele llamar el síndrome de la impostora que es que decidimos no hacer cosas no liderar porque tenemos miedo a que a que si no lo hacemos perfecto vamos a fracasar digamos y hasta que no estamos seguras de hacer algo de manera perfecta no decidimos hacerlo y y hay muchos estudios que muestran que los hombres tienen menos tendencia a hacer esto también entonces asumir que los liderazgos tienen que ser infalibles y tienen que tener siempre la razón y siempre la respuesta correcta también es una forma de excluir a las mujeres para que de decir a las mujeres vosotras no tenéis tampoco este tipo de de práctica tiene estas reglas y si no os gustan pues no hay otra forma de liderar y y también afecta entonces la el punto que decíamos que mencionábamos antes de la paridad o sea hace que las mujeres se auto excluyan también de la política si asumimos que los liderazgos tienen que ser de esta manera de vuelta como decía en el caso del poder la solución creo que viene por por tener liderazgos colectivos compartir responsabilidades que muchas personas puedan tener la experiencia de asumir responsabilidades de derrotar por ejemplo en política pero 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 que la visibilidad las portavoces puedan ser personas diferentes que no se centralice la mirada sobre ciertas personas claro es muy complicado en un contexto mediático que suele buscar las caras entonces cambiar estas lógicas también es muy complicado pero bueno se puede hacer un esfuerzo por visibilizar liderazgos colectivos y demás y una forma interesante de entender el liderazgo también que que implicaría un cambio en esta forma en esta forma tradicional de hacer política es entender los liderazgos como alguien que es capaz de movilizar a la gente para que resuelva problemas de manera colectiva y no no liderazgo como alguien que ofrece la solución al problema y creo que además es interesante no solamente porque porque es una manera más sana de hacer política sino porque es una manera mucho más sostenible de hacer política hace que proyectos políticos de diferentes colores no fracasen simplemente porque el día que la persona la cara visible X dijo algo fuera del hogar hizo un tuit fuera del hogar se descubrió que no sé tuvo un problema con no sé quién y entonces todo un proyecto político pasa en muchos partidos políticos que por una por una cosa muy pequeña que le pasa a una persona todo un proyecto colectivo de un partido político fracase y esto ha pasado con partidos políticos de todos los colores y seguramente estaréis pensando en casos de escándalos y cosas que que han pasado aquí y en otros países también entonces bueno cambiar la forma de entender los liderazgos creo que también es un elemento importante luego hay otra dimensión que está relacionada con feminizar la política y es el tema de la democracia ¿por qué relacionar feminismo con democracia? cuando cuando me refiero ahora a democracia estoy pensando no solamente no en la democracia tradicional representativa del siglo XIX estamos pensando en una democracia más participativa más abierta y está íntimamente relacionada una forma más horizontal y más abierta de tomar decisiones está íntimamente relacionada con el feminismo porque en ambos casos el objetivo es que las decisiones que afectan a un colectivo no sean tomadas por unas personas sobre otras ¿no? entonces incluso la democracia representativa aunque las personas que toman decisiones son elegidas es una forma de un sistema político donde unas personas acaban decidiendo sobre otras al menos durante un periodo de tiempo entre elección y elección claro hay maneras de 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 hacer contrapeso al peso de las personas y evidentemente la rotación política es mucho mejor que vivir en un sistema donde no hay elección pero pero se puede avanzar muchísimo más entonces hay una íntima relación entre entre el feminismo y la democracia participativa bien entendida y bien y bien diseñada porque claro el diablo están los detalles ¿no? hay muchas maneras de diseñar mecanismos de participación y de decisión que pueden favorecer incluso lo contrario imaginemos ¿no? una una forma de democracia participativa donde simplemente se abre una asamblea y se da turno de palabra y se decide por votación a mano alzada ¿qué pasaría si no hay ninguna regla más? probablemente serían la gran mayoría hombres de ciertas características interviniendo gente con una cierta capacidad de expresarse y con ciertas capacidades de convencer a las demás quienes influyen en las en las en las opiniones de los demás ciertas personas que ni siquiera intervienen porque tienen miedo o tienen vergüenza de decir lo que piensan quiero decir eso sería una democracia participativa mal entendida completamente descontrolada hay muchísima experiencia en diseño de procesos participativos y de decisión que pueden contrapesar este tipo de fenómenos y que pueden hacer que la toma de decisiones sobre cuestiones que involucran o que afectan a un colectivo suceda de manera distribuida y esto desde el punto de vista del feminismo es muy importante ¿cuáles serían algunas de las características en la práctica que aparecieron al menos en este informe que nosotras hemos hecho? Por un lado que las estructuras de toma de decisión estén claras estén establecidas y que sean claras para que la gente sepa dónde se toman las decisiones cuándo quién cómo se toman y pueda prever cómo influir en esas tomas decisiones luego también una dimensión que ha salido mucho que aunque también hay que decir que es un tema bastante controvertido dentro del feminismo es el tema de de introducir elemento deliberativo dentro de la toma de decisiones y no simplemente la expresión de preferencias o de intereses no solamente votar sobre las cosas sino también espacios de diálogo ¿por qué? porque esto permite que las personas puedan conocer las situaciones y circunstancias de otras personas modificar sus conclusiones en base a lo que aprendemos de los demás y construir soluciones de forma colectiva si simplemente votamos y expresamos nuestros intereses en un referéndum o lo que fuera es posible que esto no suceda claro decía que dentro del feminismo también esto es un elemento controvertido porque asumir que podemos encontrar consensos es un poco fuerte en una sociedad donde hay divisiones muy profundas y no solamente en el caso de las mujeres respecto de los hombres sino divisiones de clase divisiones según las circunstancias el origen cultural orientación sexual nivel de tipo de capacidades cognitivas hay muchísimas dimensiones que hacen que tengamos intereses que muchas veces están en contraposición con las de las demás y que muchas veces no se pueda encontrar un consenso porque simplemente esta es la situación pero eso no quita que no se pueda hacer un esfuerzo por comprender las situaciones de las demás entonces bueno encontrar un equilibrio entre entre el respeto de la decisión final que puede no ser de consenso y a la vez es intentar buscar un consenso igual es porque me estoy volviendo mayor pero cada vez me vuelvo más me interesa más en general no solo en este caso mirar en la importancia de los equilibrios muchas veces no es simplemente blanco o negro no hay una solución sino cuáles son los factores que hay que considerar a la hora de diseñar las formas de participar e intentar encontrar equilibrios las soluciones mágicas creo que no existen entonces en este caso también es importante que haya estructuras para la toma de decisiones que estén claras que incluyan algún elemento deliberativo que respeten la expresión de preferencias y de intereses cuando no hay consensos y luego la última la última como nota práctica del elemento de la democracia diría que es también diversificar las formas de participación no tiene por qué una forma de participar en la toma de decisiones no tiene por qué ser adecuada para todo el mundo entonces si se quiere realmente descentralizar la forma de toma de decisiones es importante combinar diferentes maneras y que esté claro dónde se toman las decisiones y combinar diferentes maneras de participar y aquí simplemente había un pequeño paréntesis la relación entre democracia y participación también es un poco tramposa a veces por el hecho de que haya participación no necesariamente hay democracia y creo que uno de los puntos interesantes del feminismo es que democracia implica una cierta distribución del poder en la toma de decisiones no simplemente una consulta a ver qué es lo que la gente opina sobre el tema pero la decisión la tomo yo implica realmente en un escenario realmente participativo democrático feminista implica una distribución real del poder de la toma de decisiones y eso es un desafío súper difícil de enfrentar en la práctica porque bueno las lógicas de la política no son estas hay lógicas de la eficiencia de bueno muchas consideraciones que hacen que esto sea muy difícil de hacer en la práctica no por falta de intención sino porque es muy difícil entonces decía bueno mencionaba el elemento de la democracia también como uno de los impactos del feminismo en la práctica política y hay varios más pero voy a mencionar voy a mencionar uno que creo que es igual es el más interesante de hecho que es el tema de los cuidados creo que es imposible hacer política de manera feminista sin que los cuidados formen parte integral de 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 las formas de hacer política y cuando decimos cuidados la palabra cuidados puede referirse a cosas bastante diferentes podemos hablar de cuidados de personas de cuidados del medio ambiente podemos hablar de muchas cosas y y aquí voy a mencionar al menos tres que creo que son muy importantes en primer lugar el tema de los cuidados que es una cosa que también salió al inicio de esta conversación el tema de los cuidados de las personas dependientes y cómo las responsabilidades del sobre sobre los trabajos relacionados con el cuidado están distribuidos de manera extremadamente desigual en nuestras sociedades no solamente hay una distribución de género sino también de clase quienes cuidan suelen ser mujeres y quienes y entre esas mujeres suelen cuidar más las mujeres de clase social baja porque son quienes acceden a ciertos trabajos precarios también por ejemplo de cuidados de gente mayor de cuidados de niños de limpieza de muchas otras cosas entonces cómo se distribuye el cuidado las responsabilidades de cuidado en nuestras sociedades es un elemento importante de la feminización de la política es algo que hay que mirar y es algo que hay que equilibrar esto quiere decir muchas veces presionar para que quienes no realizan trabajo de cuidados también realicen trabajo y generar por ejemplo estructuras y reglas que hagan que los hombres también tengan que realizar trabajo de cuidados por un tema de justicia pero también por un tema de aprender a valorar y a realizar ese tipo de cuidados no es simplemente no es una venganza ni mucho menos y de hecho hay 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 muchas autoras que dicen que que al no realizar este trabajo de cuidados los hombres también y no todos evidentemente pero una parte los que no los realizan se pierden una parte importante de lo que significa nuestras relaciones como personas y de lo que podemos experimentar en nuestra vida pero más importante que eso es que los cuidados estén en la agenda política que creo que en el en el caso bueno igual no tiene sentido entrar ahora en el tema pero el tema de la crisis sanitaria actual y el cuidado de los niños creo que es un buen ejemplo de cómo el cuidado no está no forma parte de nuestra agenda política es una cosa que en un principio ni siquiera estaba en las primeras los primeros decretos que regulaban el estado de alarma como si los niños no existieran luego sí que estuvieron y la situación sí estando completamente desequilibrada y no hay una política pública que tome en serio la responsabilidad sobre los cuidados que hay en nuestra sociedad y es una responsabilidad que asumen de forma completamente desequilibrada las mujeres entonces pues serían las dos cosas la distribución cuando hablamos de cuidado de personas dependientes la distribución una mejor distribución de sus cuidados pero también entender los cuidados como una cuestión pública no es una cuestión que dependa de las personas en su vida privada sino que es una cuestión pública que tiene que ser igual de importante que las políticas públicas de sanidad o en otras áreas luego una segunda dimensión de los cuidados es el cuidado de las personas con las que trabajamos las compañeras no sé cómo llamarlo las sí nuestros pares digamos en la política y aquí me refiero que puede ser de lo más diverso o sea las personas pueden ser personas que pertenecen a nuestro colectivo a nuestra comunidad a un partido a nuestro partido político a nuestro si somos representantes políticas a nuestro grupo a nuestro grupo político o a los demás con los que tengo que interactuar a los funcionarios y funcionarias con las que tengo que interactuar todas las personas que forman parte como del ecosistema de la política y por qué porque creo que un punto de partida interesante es que en la práctica sí que se realiza un trabajo de cuidado de las relaciones bueno las relaciones en primer lugar son fundamentales para que pueda suceder la política y el cuidado de esas relaciones requiere un montón de trabajo psicológico que suelen realizar las mujeres también en mayor medida y es importante que eso también forme parte de la práctica política la práctica política no tiene por qué ser como mencionaba también antes cuando hablaba del poder destruir al otro no tiene por qué ser un conflicto permanente y si hay el conflicto que el conflicto forma parte de la política es importante que se le haga un lugar en la política que haya mecanismos de resolución de los conflictos que no necesariamente impliquen destrucción del otro las guerras mediáticas por ejemplo creo que lo que se vive en Twitter día a día creo que son formas son manifestaciones de cómo hay una falta de cuidado absoluta en la política tal y como existe hoy en día es una guerra permanente es un estado de ansiedad permanente que no cuida a nadie y eso afecta a las personas y afecta a su bienestar afecta a su capacidad de continuar participando en política y muchas otras cosas entonces creo que también es una dimensión importante que los ambientes de la política sean más amigables que permitan que la gente no se sienta no sienta no se sienta excluida cuando se acerca a la política no tienen que ser ambientes tan agresivos y tan hostiles entonces diría que esa es una segunda dimensión importante de los cuidados y una tercera también que creo que es importante para la política pero bueno para la vida también en general estas otras también diría pero el cuidado de uno mismo que es una bueno también dentro del feminismo hay discusiones sobre si sobre todo en lo que se llama en filosofía la ética del cuidado hay discusiones sobre si el cuidado es solamente respecto de las demás o también sobre lo mismo pero bueno más allá de esos debates bajo el nombre que sea es importante permitir que la gente que forma parte de la política de la manera que sea tanto en la sociedad civil como en la política institucional reciba apoyo para poder cuidar de sí misma sabemos que está íntimamente relacionado con lo que decía antes la política suele ser un ambiente sumamente hostil y lo que han descubierto en el caso de las organizaciones municipalistas que estudiamos en este informe una cosa que sale muchísimo es que han descubierto que al entrar a la política institucional gente que venía de movimientos sociales y de colectivos de la sociedad civil han sufrido sobre todo las personas que han entrado en la institución pública han sufrido en términos personales muchísimo no solamente en términos familiares y demás sino un caso que me resulta bastante simpático por lo triste es que en Barcelona desde que la plataforma municipalista Barcelona llegó al gobierno nos han contado la gente que estaba dentro de la institución que tenían como un ranking de quién tenía los peores síntomas físicos de salud desde que había entrado en la institución de cómo esto afecta más allá de la anécdota que es terrible cómo esto afecta cómo la política es una una máquina de destruir personas creo que transformar esto es importante y ofrecer apoyo para que la gente pueda cuidar de sí misma cuando participa y quiere influir en política es muy importante también es un mecanismo hacer sufrir a la gente cuando se acerca a la política institucional y a donde está el poder también es una manera de mantenerla fuera entonces si se quiere que la ciudadanía pueda participar de la política de diferentes maneras y acercarse realmente a los lugares de toma de decisiones es muy importante que la política pueda transformar estas formas de hacer tan hostiles bueno y hay muchos muchos otros ejemplos que podría dar de 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 cómo de cómo en la práctica se pueden implementar las cosas y en el informe sé que mencionaba también hay muchas hay toda una parte como de herramientas prácticas ideas y demás si a alguien le interesa bueno yo creo que has dicho cosas súper interesantes un montón de elementos además para pensar en cada uno de ellos y quizás me parece también que hay una reflexión general que pasa por por decir que más allá de quiénes están hay una parte de qué política y el cómo se hace en todo lo que estabas planteando quizás incluso cuando hablamos de los liderazgos compartidos seguramente cuando se se corresponsabilizan más personas también quizás el mantenimiento en este caso de las mujeres puede ser mayor cuando cuando las cuestiones de liderazgo se plantean desde desde otras perspectivas porque si no también a veces pareciera que las mujeres son intercambiables también cuando introducimos la cuestión puramente de la representación más allá de quiénes están detrás de todo eso o incluso bueno pues el debate que planteabas que para mí es muy interesante desde esta visión más esencialista pero incluso pues en redes de mujeres electas ¿no? tiene sentido o sea es posible que las mujeres de diferentes partidos pacten una agenda común por el hecho de ser mujeres ¿no? quizás en ese sentido también la pregunta no sería tanto desde quiénes elaboran la agenda sino cuál es la agenda ¿no? entonces quizás definiendo bien una agenda feminista el quién es ¿no? incluso cuál es el papel de los aliados en estas agendas feministas podría ser otra cuestión quizás a poder tener en cuenta luego también incluso en la propia aproximación de la sesión ¿no? y que desde una perspectiva feminista creo que también es importante como decías poner en cuestión que la política no se hace solo en las instituciones ¿no? sino que que desde otros lugares ¿no? se está haciendo ¿no? creando y recreando la política y que cómo plantear también diferentes fórmulas para para hacer todo eso de la mano yo creo que todas estas cuestiones que planteabas no sé a mi modo de ver y uniéndolo también con el segundo término de la charla y por ir terminando quizás todas esas fórmulas ¿no? o elementos que estabas planteando podrían ser más sencillos de desarrollar en el ámbito local ¿no? quizás en el ámbito en ámbitos supramunicipales las cuestiones se ven a otra escala y a otra dimensión pero todo lo que tiene que ver con lo que planteabas ahora de los cuidados de los liderazgos de las formas de hacer de cómo cómo incluso cuidar a quienes están o cuando alguien se va cómo llevar esa experiencia a las otras sin que la experiencia se pierda ¿tú crees que es más fácil desarrollar este modelo de política feminista desde el ámbito municipal? Adelanto que sí simplemente un pequeño punto relacionado con una cosa que decías antes pero que creo que quedó un poco que no la habíamos mencionado pero creo que es interesante también cuando decías el tema de quién promueve una agenda feminista incluir a los hombres dentro de la promoción de una agenda feminista también es fundamental porque una de las claves para poder tener nuevas formas de hacer política es también construir nuevas formas de masculinidad que no sean las masculinidades tóxicas agresivas a las que estamos acostumbradas en muchos espacios no solamente en la política entonces creo que no es una responsabilidad solamente para las mujeres y además sería muy injusto que fuera solamente una responsabilidad de las mujeres porque creo que como en otras dimensiones a quienes tenemos ciertos privilegios es a quien nos compete hacer los cambios para reflexionar sobre nuestros privilegios y dar el paso para cambiar nuestras formas de actuar entonces creo que también ese es un punto muy importante sobre todo también para quitar un poco esta idea de que es una cosa que se hace contra los hombres es una cosa que se hace por todas y luego ahora sí hablando de lo que decías sobre el municipalismo la política local creo que en general es muy difícil de hacer esto ¿vale? a nivel local a nivel estatal a todos los niveles pero sí estoy convencida de que hacerlo a nivel local es mucho más más sencillo y sobre todo a ver empezando la política local hace más sencillos los cambios en general y además nos permite enfrentar las complejidades de ciertas de ciertos problemas de manera mucho más sencilla pero bueno no necesariamente también la política local puede ser un ejemplo de lo contrario y suele ser un ejemplo de lo contrario entonces tampoco no podemos dar nada por hecho pero sí que cuando hablamos de municipalismo claro también podemos querer decir cosas diferentes municipalismo puede ser simplemente gobiernos locales puede ser simplemente políticas públicas locales puede ser simplemente autonomía local y puede no querer decir nada acerca de cómo se hace la política local pero hay ciertas versiones del municipalismo hay varias también pero en los últimos años se habla del nuevo municipalismo por ejemplo como de municipalismo radical también se ha dicho que más allá de quienes sean los actores de este municipalismo creo que hay una idea que es interesante y es la de cómo conectar la política institucional con la política no institucional y conectar esto con una democratización de las instituciones locales y un autogobierno a nivel local no solamente autonomía de los gobiernos locales sino también una democratización de las instituciones locales entonces este tipo de municipalismo que va más allá de la unidad ciudad municipio pueblo que busca también como una transformación de la política creo que es creo que también es una es una un tipo de estrategia política muy diferente a la de los partidos tradicionales que suelen mirar primero al estado y suelen o a las comunidades autónomas estoy hablando en el mundo diría a los estados pero en nuestro caso a las comunidades autónomas como el lugar donde se hace la política y la política local como algo que como mucho es un apéndice del resto de la política y creo que no hay muchos ejemplos exitosos de que esto se haya llevado a la práctica pero al menos hay ciertas circunstancias que hacen pensar que entender la política como como de manera municipalista dando predominancia a las circunstancias locales y a cómo se construye el poder y las relaciones a nivel local para cambiarlas y para hacerlas más abiertas y democráticas es muy compatible con un proyecto de feminización de la política esto primero que son compatibles y por el otro lado diría si una tuviera una agenda de feminización de la política quiere cambiar la política es mucho más sencillo intentar hacerlo en el nivel local que intentar hacerlo en el nivel estatal y aquí también esto se relaciona con otra discusión que es la que hay actualmente a nivel mundial diría porque creo que es un fenómeno que está no en todos los países pero que necesariamente o sea seguro en Latinoamérica y en muchos países europeos el tema del populismo de izquierdas como una como uno de los de los tipos de proyectos políticos que tienen una agenda feminista muy clara pero que en la práctica no son capaces de cambiar la forma de hacer política y más allá de las buenas intenciones o malas intenciones o las características de los proyectos que se autodenominan populismo de izquierdas en general creo que hay un tema de escala y que no les no les diferencia nada a este tipo de organizaciones políticas de los partidos políticos tradicionales simplemente porque es que es que el contexto en el que trabajan que es el contexto del estado es un contexto que genera ciertas prácticas y que son muy difíciles de cambiar entonces a nivel local estoy convencida de que cualquier proyecto político que tenga una agenda feminista es mucho más sencillo de implementar y que y que hacer estos cambios claro donde la gente realmente vive y donde se pueden cambiar nuestras relaciones que son las que en última instancia determinan la forma de hacer política es la estrategia política que tiene sentido o sea creo que al menos no conozco otra igual puede ser que haya otras opciones yo de momento no no me he cruzado con otras con otras opciones que sean más prometedoras en este en este sentido si además pareciera que con lo del COVID también con la pandemia que se está enfrentando que también se pone sobre la mesa por una parte los retos de las políticas feministas y del feminismo como como una mirada desde la que podemos volver a repensar todo y por otra parte los municipios como agentes clave en ese poder leer esta situación como oportunidad para hacerlo de otra manera ¿no? Sí totalmente creo que creo que la situación bueno es una conversación más larga también la de la relación entre los estados los municipios y demás pero creo que la situación actual muestra algunas características de la política en estos diferentes niveles o las acentúa y que son súper importantes para para intentar promover una agenda de feminización de la política algunas de esas características aunque seguramente hay muchas más diría que al menos en el caso del estado español por el nivel de exigencia de la situación a nivel estatal el estado ha hecho lo que los estados hacen mejor que es que es centralizar militarizar los discursos simplificar problemas muy complejos y que también es normal porque al enfrentarnos las personas en general con situaciones que nos generan miedo y nos generan tensión pues nuestra respuesta suele ser como replegar confiar en que alguien que sabe más decida por nosotras más allá más allá de si son acertadas o no las políticas que se han tomado en muchísimos aspectos de la gestión de la crisis pero la tendencia es que ante situación de crisis pues parece que la política se verticaliza y esto pasa también en otros lugares creo que es interesante ver también como lo que mencionabas cuál ha sido la respuesta de los municipios en la gestión de esta crisis más allá de lo acertadas o no de nuevo creo que en la práctica una cosa que no es posible negar es que los municipios son quienes han tenido que gestionar la complejidad enorme al menos del confinamiento luego de las políticas sanitarias también en muchas dimensiones pero las complejidades que ha significado el confinamiento para la gestión local han sido enormes qué hacer con las personas en situación de calle qué hacer con las personas indocumentadas qué hacer con las personas que estaban detenidas en centros de internamiento de extranjeros por ejemplo qué hacer con las personas que no pueden los niños o familias que no comen porque no pueden moverse para ir a los lugares donde normalmente comen qué hacer con los espacios públicos para que la gente no esté tan cerca cuando salga a la calle cómo abrir espacios para poder alojar enfermos para poder alojar personas que no tienen hogar qué hacer con las víctimas de violencia qué hacer hay una gestión enorme de la complejidad de la crisis que no tiene que ver con medidas de estas que se anuncian en la televisión ni con la cantidad de muertos ni con la cantidad de infectados sino que tienen que ver con la gestión de la complejidad de las relaciones sociales que se han gestionado a nivel local esto ha sido inevitable aquí y en muchísimos lugares sobre todo en las grandes ciudades que es donde ha sido mucho más complicado gestionar este tipo de cosas pero además y por eso creo que también tiene sentido volver a la idea esta del municipalismo como algo que no solamente incluye las instituciones sino también la sociedad civil los movimientos sociales la comunidad y las asociaciones y la ciudadanía en general es que las respuestas y la cobertura digamos de en el sentido de de quién cubre mis espaldas de la gente que que ha sido como invisible en la gestión más 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 macro de la crisis la gente que que por como consecuencia de las medidas que se tomaron quedaban una posición mucho más vulnerable o que ha perdido su trabajo o que ha quedado en una situación de vulnerabilidad por la razón que sea quien ha gestionado muchas de esas situaciones en muchísimos lugares han sido las propias comunidades la autoorganización ciudadana que ha generado redes de apoyo mutuo formas de 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 cuidados y de y de de mantenimiento de las relaciones esto ha sucedido a nivel nivel local y a nivel de la comunidad entonces si yo tuviera que elegir claro dónde dónde apostar para poder cambiar las formas de de gestión no solamente de las crisis porque claro es una situación muy complicada y muy muy específica pero en general cómo dónde gestionar las cosas que nos importan creo que mirar lo que sucede a nivel local y cómo y cómo tanto las instituciones como las comunidades gestionan sobre todo las situaciones de crisis nos puede dar varias pautas de cómo de encontrar algunas soluciones y además y una última cosa para acabar diría es en estos en esta dimensión local donde las relaciones entre más allá de lo que mencionaba sobre el municipalismo antes donde estas relaciones entre la comunidad y las instituciones públicas es casi inevitable es imposible para un ayuntamiento gestionar nada sin sin relacionarse con la comunidad con la que trabaja porque no tiene información porque no tiene acceso a son problemas complejos los que gestionan los ayuntamientos no es una cosa que se pueda decidir sobre el papel y ya está es casi inevitable que esto suceda así entonces si se quiere hacer política de una manera más abierta más dialogada más horizontal yo me quedo con el nivel local esto no quiere decir cerrar el nivel local y tener pues un ayuntamiento estupendo y olvidarnos de lo que pasa en el mundo al contrario hay muchos muchas personas que defienden que las ciudades y los pueblos son grandes promesas para para poder enfrentar los desafíos que tenemos a nivel global hoy en día porque los estados no tienen capacidad de tomar muchas de esas medidas o al menos no lo están sabiendo hacer y me refiero sobre todo hay muchos de estos problemas pero me refiero sobre todo al tema del cambio climático de la crisis climática sin la participación el rol de los gobiernos locales es muy difícil que podamos encontrar una solución a este problema y si no la encontramos pues estamos en problemas pero bueno y habría muchas más cosas para decir sobre esto pero me quedo con esta última idea muy bien pues es que ricasco yo ahora voy a abrir porque me quedaría así haciéndote un montón de preguntas y siguiendo con el debate pero seguramente habrá un montón de personas con intereses concretos en que pueda responder algunas de sus preguntas entonces bueno pues animar a la gente a que pueda mandar escribir las preguntas y mientras ya han llegado algunos comentarios y alguna pregunta que voy a ir formulando en primer lugar Brenda da las gracias por hacer hincapié en que el ser de tal o cual género no nos asegura nada sino que es una cuestión de cada persona de cada ser humano dejando de lado los estereotipos o al menos poniéndonos en alerta Paula por su parte ahonda en las consecuencias de la consolidación de los roles patriarcales dice ella que hoy en día sigue habiendo muchas guardianas del patriarcado en puestos políticos que han llegado que han llegado a través de sus privilegios o que han sacrificado mucho por llegar y que ellas también se ven en la necesidad de luchar por mantener ese modelo social patriarcal que seguramente es el que no les ha facilitado llegar Eva por su parte destaca el miedo a no ser perfectas lo que comentabas antes de la infalibilidad el poder equivocarse que yo creo a mí me recordaba y también a la necesidad de hablar de vulnerabilidad de romper o sea de plantear la debilidad la fragilidad y la necesidad la hiperdependencia que tenemos poner en la mesa todas estas cuestiones Rosa María sí hace una pregunta y quiere preguntarte qué explicación tienes a las causas por las que la feminización de la política parece ser una amenaza para parte de la ciudadanía a ver por qué es una amenaza para gran parte de la ciudadanía yo no sé cómo leer la pregunta si esto quiere decir que en la práctica es percibido como una amenaza por ejemplo que cuando se habla y de feminismo cuando se habla de feminismo en general que haya cierta parte de la ciudadanía que se sienta atacada por por el uso de este de estos términos o por las propuestas que se hacen por un lado diría creo que hay una parte de equivocación porque creo que implementar prácticas como las que propone el feminismo harían que todas vivamos mejor no 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 es no es una cuestión de guerra de unas contra otras creo creo yo ahora estoy hablando de mi mi opinión sobre el tema aunque también hay que decir que claro si de lo que estamos hablando es de que hay personas que en nuestras sociedades sienten que cuando se habla de estas cosas se le está cuestionando sus privilegios también es normal que haya un cierto rechazo es como como si hablamos de de sistemas impositivos progresivos y esperamos que la gente que que tiene grandes fortunas esté encantada de la vida es complicado pero claro en este caso pasaría lo mismo incluso la gente que tiene grandes fortunas estaría mejor si viviéramos en un mundo más más igualitario porque hay muchos problemas que no podemos enfrentar solas comenzando por el tema del calentamiento global por ejemplo es que si nos quedamos sin planeta por más dinero que tengas pues no vas a poder comprarte otro pero pero la seguridad hay muchísimas la cultura hay muchísimas otras cosas que dependen de que de que no haya sociedades que sean demasiado desiguales porque si no son sociedades que son más conflictivas son sociedades más donde se vive peor entonces también al final es algo que nos beneficia a todos pero eso no quiere decir que no toque ciertos privilegios y luego bueno claro y decía esto no sé cómo entender la pregunta porque no sé si se refiere a la percepción sobre sobre esto o si realmente es una amenaza si hay una percepción de amenaza o si realmente es una amenaza creo que creo que la percepción pues puede ser equivocada o no según según como también el esfuerzo que cada uno haga por intentar entender de qué se está hablando cuando se habla de feminismo creo que muchas veces yo ahora hablo de algo que me ha pasado a mí pero seguramente también a muchas otras de tener conversaciones sobre feminismo en las que quien me cuestionan ni siquiera se ha tomado del trabajo de 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 mirar en el diccionario qué significa feminismo en primer lugar entonces como muchas veces también hay una percepción equivocada sobre las agendas porque hay un hay un miedo injustificado a que a que se esté hablando de algo que de lo que no se está hablando creo que creo que una política hecha de esta manera nos beneficiaría a todas también a las personas que están dentro de la dentro de la política hombres de ciertas clases sociales con cierto nivel educativo con ciertos privilegios que que tienen que hacer un esfuerzo por ser de una manera que no necesariamente les hace personas felices entonces yo no sé si de hecho estoy convencida de que de que hacer política de otra manera sería también una manera de hacer política mucho más feliz no solamente mejor para todas sino también para las personas que están dentro entonces sí diría eso hay otra pregunta de otra participante que no dice el nombre y dice la feminización de la política se suele asociar a la izquierda sin embargo dentro de la izquierda existe una confrontación evidente sobre la manera de entender el feminismo habla de la teoría queer y el feminismo radical qué opinas sobre esto y cómo crees que afecta a la defensa de la igualdad y la feminización de la política hay mucho para decir sobre esto por un lado creo que creo que algunos temas de los que discutimos hoy que son transversales y que luego claro puede haber más desacuerdos cuando entramos en los detalles en algunos temas un gran ejemplo es el de las políticas públicas donde la diferencia entre si se defiende una posición cercana a la teoría queer o una posición feminista radical las las conclusiones son muy diferentes yo no sé si si tiene sentido y no por no tomar partido porque claro yo tengo también mis opiniones sobre sobre estas ideas pero a la hora de pensar cómo cómo hablar de la feminización de la política creo que por un lado tiene sentido bueno y además diría agregaría otras complejidades también dentro del feminismo o sea quizás son las más visibles al menos hoy en día pero también no olvidaría otras versiones pero más allá de eso creo que hay ciertas creo que hay una agenda que tiene sentido defender más allá de esas divisiones internas creo que el feminismo se hace un flaco favor si si no aprende si no aprendemos a procesar estos conflictos de una manera también que haga la política más vivible y ahora diría también el nivel de el nivel de agresividad y de conflictividad al que ha llegado también la la situación dentro del feminismo a menos dentro del caso del Estado Español en muchos lugares creo que no tiene nada que ver con estas formas de ser política que también son feministas y que creo que es una agenda que nos conviene a todas perseguir y aquí quizás hay que hacer una distinción entre las formas y las agendas quizás esto también sirve un poco para entender un poco para entender cómo cómo esto afecta no solamente dentro de las corrientes feministas sino también dentro de las diferentes corrientes políticas que existen en nuestros territorios creo que es una agenda que tiene que ir más allá de discusiones concretas sobre sobre determinados temas claro ahora hay muchas de las cosas que se dicen aquí comenzando por el nombre de feminización de la política que son muy criticables desde un punto de vista de la teoría por ejemplo y las palabras son importantes visibilizar ciertas cosas es importante una puede estar más de acuerdo o no si hay que visibilizar más a las mujeres o más o entender el género de otras maneras pero como decía también en un inicio yo creo que igual no es el mejor término pero creo que hay algunas cuestiones de fondo en las que se puede estar de acuerdo y que son súper relevantes para poder hacer política de una manera que sea más vivible y de una manera que sea más feminista luego en los detalles seguramente que habrá muchas controversias y ojalá esas sean las controversias que tenemos que resolver para avanzar creo que no estamos en ese punto creo que estamos en una en una forma de hacer política creo que estamos varias pantallas detrás creo que estamos en una forma al menos en cuanto a la forma igual no los contenidos creo que estamos varias pantallas detrás estamos en una forma de hacer política que es profundamente jerárquica vertical confrontativa excluyente y que eso no sirve a nadie solamente sirve para reforzar ciertos privilegios yo estaré encantada el día que las discusiones sobre cómo hacer eso sean tan complejas que las diferentes corrientes dentro del feminismo tengan algo que decir sobre esas formas también y seguro que igual estoy diciendo injusta pero porque sí que las hay pero no creo que sea interesante poner por delante o depende del contexto pero no siempre poner por delante las diferencias sobre nuestras concepciones dentro del feminismo por delante de la agenda feminista pero bueno eso ya también es una opinión personal creo que como decía hace un momento creo que nos hacemos un flaco favor no por ser poco exigentes sino por dividir fuerzas si no encontramos puntos de acuerdo a la hora de cambiar las formas de hacer política porque tampoco tenemos espacios para procesar esos propios desacuerdos dentro del feminismo y creo que eso es terrible que las distancias y las grietas se abran cada vez más y no haya espacios donde aprendamos a relacionarnos de otra manera y a resolver desacuerdos de otra manera y no tiene por qué ser llegar al consenso y luego como decía antes creo que una manera feminista de hacer política no implica imponer nuestra opinión sobre las de las demás sino crear espacios donde podamos convivir y expresar y decidir conjuntamente a pesar de los desacuerdos y esto vale para nuestras sociedades en general como también para el feminismo Rosa pregunta dice puede ser que no se entienda muy bien el rol del líder democrático que comparte el poder con el resto de compañeros suele confundirse a veces con debilidad por parte de quienes están a su lado ¿cómo lo ves y qué opinas? sí muchas veces es así pero es así porque estamos programadas para entender los liderazgos de otra manera de una manera que se asocia con ser infalible con ser fuerte con tener la respuesta con ser quien toma la decisión entonces la pregunta es cómo cambiar el contexto que favorece eso y cómo cambiar nuestra tendencia a valorar ese tipo de liderazgos o no entonces claro esto en la práctica es complicado y también implica un cambio cultural y social pero creo que la manera de bueno hay varias maneras evidentemente una es la educación por ejemplo hay muchas maneras de incidir se puede incidir a través del arte se puede incidir de muchas maneras pero creo que una de las maneras es crear reglas y procedimientos que favorezcan ciertos tipos de dinámicas por ejemplo claro depende mucho del espacio estoy hablando en abstracto de un colectivo que tiene un líder en abstracto una de las una medida interesante sería tener reglas que hagan que los roles de quien habla en nombre de un grupo o de un colectivo que puede ser un grupo parlamentario puede ser un colectivo una asociación quien sea que ese rol vaya cambiando y que diferentes personas tengan que asumir ese rol eso es una posibilidad luego también como decía visibilizar hacia afuera cuando cuando se habla en nombre de una institución o de una organización quien es el equipo el colectivo que realiza el trabajo detrás nadie hace nada solo ni siquiera lo más mínimo para que alguien pueda ir a trabajar o pueda dedicar tantas horas a trabajar hay alguien que le lava la ropa y hay alguien que le organiza las reuniones y hay alguien que le hace tantas otras cosas entonces visibilizar bueno no hace falta visibilizar quien te lava la ropa pero visibilizar el trabajo colectivo creo que también es una manera de intentar romper con estas lógicas evidentemente es así y es difícil cambiarlo pero bueno también es cuestión de ser creativas y pensar maneras de generar liderazgos que no sean que no sean tan centralistas y verticales y personalistas hay otra pregunta de Abe que dice en los partidos políticos tenemos un problema de falta de democracia interna y soluciones disruptivas donde se aporten nuevas soluciones ¿crees que la presencia de más mujeres en los partidos políticos ofrece nuevas oportunidades para esa democracia interna dentro de los partidos políticos? De vuelta diría que es un problema si no hay mujeres en los partidos políticos en eso creo que estamos de acuerdo pero como decíamos antes creo que no es suficiente creo que la clave es de nuevo generar estructuras reglas que permitan el procesamiento de los conflictos por ejemplo cuando hablaba del poder y de liderazgos también de cuidados por ejemplo los partidos políticos pueden generar reglas que permitan procesar los conflictos de manera democrática y que no dependan de quién forma parte del conflicto de hecho hay organizaciones de las que mencionaba en el estudio sobre municipalismo y feminización de la política que tienen equipos de gestión de conflictos por ejemplo de resolución de conflictos o de mediación cuando hay un conflicto eso no quiere decir que funcione bien en la práctica pero cuando hay un conflicto puede haber un mecanismo formal que indique dónde se tiene que resolver ese conflicto y esto es importante no solamente para que las soluciones no sean disruptivas sino también para para generar previsibilidad sobre qué hacer también en estos casos y para saber quién tiene que decidir sobre esto y también para que los conflictos no se procesen de manera informal por un lado en espacios no regulados y por otro lado para que no se resuelvan los conflictos en los medios hay muchísimos casos que conocemos de peleas internas en partidos políticos que ocurren en los medios de comunicación creo que no es sano para un partido ni para para una organización creo que no es interesante para un partido pero para ningún colectivo ni para una institución pública que los conflictos se tengan que dirimir en los medios me parece que es un tipo de dinámica que hace que ganen más fuerte que hace que gane quien tiene hoy en día quien tiene un ejército más fuerte de de personas capaces de interactuar en internet ejércitos de trolls ejércitos de es que lleva las cosas a lugares donde no tienen sentido me parece y forzar la resolución de conflictos dentro de espacios formales creo que es una es una posibilidad no estoy diciendo que es una solución pero pero creo que es una es una opción que tiene mucho sentido explorar y creo que dentro de lo que yo conozco no no se no funciona de esta manera sí que hay casos en los que no sé líderes de algún partido someten decisiones a a votación dentro de las dentro de los afiliados militantes de los partidos que ocurren cosas de este tipo pero no no igual me equivoco no muchas veces esto también está sujeto a la voluntad de quien de quien forma parte del conflicto no una forma de legitimar o deslegitimar una decisión y demás entonces creo que creo que se puede ser creativas para pensar mecanismos formales para procesar conflictos y no también para procesar conflictos antes de que adquieran las dimensiones que muchas veces adquieren muchas veces porque somos personas hay conflictos que comienzan por un conflicto personal entre dos personas o un conflicto que comienza con una cosa pequeña poder resolver y gestionar esos conflictos pequeños antes de que escalen y se transformen en guerras mediáticas me parece me parece que es muy interesante para la política en general no porque tengan que acabar todo el mundo de acuerdo pero sí para buscar soluciones intermedias muchas veces que quizás evitan un gran nivel de tensión no solamente para quienes forman parte del conflicto sino también para las que seguimos la política y vemos al final son batallas permanentes que también agotan a mí me agota mentalmente leer el periódico cada día y las mismas guerras entre las mismas personas no sé esperaría que la política fuera algo más que eso que lo es también pero hay una persona que y dice que acaba de ponerse en marcha 4suma.es una coalición de empresas y personas trabajadoras que reivindica la semana laboral de 4 días para conciliar reducir contagios y aglomeraciones y ganar a medio y largo plazo en productividad vida y felicidad feminización de la política sería facilitar desde las instituciones públicas una iniciativa así ¿qué opinas de la propuesta? Claro no conozco los detalles de la propuesta pero diría que cualquier cualquier esto entraría como dentro de políticas públicas feministas si se decidiera regular alguna medida de este tipo o otras que permitan tanto conciliación como cuidados como menores niveles de estrés menores niveles de exigencia y demás creo que estarían estarían de acuerdo con este tipo de propuesta cuando hablamos de bueno y aquí vamos mucho más allá de la política ¿no? o sea una visión feminista también del trabajo incorporaría estas dimensiones de cómo tratamos los cuidados cómo tratamos la productividad son discusiones también muy complejas pero creo que sí incorporar este tipo de propuestas en las políticas públicas sería interesante y también está está relacionado no sé si es una perspectiva que interesa pero yo creo que creo que es es sumamente estimulante leer lo que se ha escrito desde el ecofeminismo por ejemplo sobre el tema de la productividad sobre el tema de de la relación entre entre el crecimiento económico y el trabajo y bueno muchas muchas cuestiones también sobre la economía feminista y cómo se entiende el trabajo y lo digo por mencionar como perspectivas que están relacionadas también dentro de sí mismo con algunas de estas cuestiones y que es interesante igual mirar hay todavía un par de preguntas son las siete y cuarto así que quien quiera hacer alguna pregunta que la vaya ya haciendo para no tener a Laura mucho más de dos horas aquí hablando te voy a formular la anteúltima y es de José Luis Terol que te pregunta si el informe e investigación que habéis hecho se ha centrado en la experiencia municipalista en España y si conoces o puedes hablar brevemente de experiencias y realidades municipalistas y feministas en Europa o en otros continentes Sí el informe este no se centra en experiencias en España hay casos de Brasil de Belo Horizonte hay un caso de Sudáfrica hay un caso de Rosario Argentina hay un caso de Belgrado en Serbia hay un caso de Zagreb en Croacia hay un caso de Nápoles en Italia son y son realidades súper diferentes también no solamente en términos de la realidad política sino también de las características de las organizaciones y también del me cuesta llamarlo como me cuesta encontrar una palabra como del punto en el que están en la lucha por la inclusión del feminismo dentro de la agenda política hay lugares en los que ni siquiera se habla de feminismo como tal porque eso genera mucho más rechazo que aquí hay lugares donde esto es normal hay lugares donde solo se habla de cuidados hay lugares donde hablar de feminismo sin hablar de raza por ejemplo no tiene ningún sentido quizás aquí falta muchísimo más quizás falta mucho más este debate pero en el caso de Brasil por ejemplo Belo Horizonte es un lugar donde el caso que estudiamos en el informe cruza temas de género de raza y de orientación sexual con mucha naturalidad porque son temas que llevan de otra manera sí son realidades muy diferentes pero creo que algunas a pesar de las diferencias hay muchas coincidencias acerca no solamente quizás sí en las prácticas en las cosas que se han podido hacer pero hay muchas coincidencias en términos de diagnóstico de qué es lo que hace falta para cambiar la forma de hacer política y por qué en el nivel local es interesante aquí también yo creo que desde el CGLU del Comité de Gobiernos Locales Unidos creo que también ha habido como varios mapeos de experiencias de políticas feministas en ámbitos locales o sí aquí en el informe este lo que hemos mirado son más las organizaciones políticas pero sí también hay muchos estudios que muestran políticas públicas feministas a nivel local tanto en CGLU como en otras organizaciones Martín pregunta si crees que debería trabajarse con los hombres en el ámbito político para una transición hacia una forma feminista de hacer política y si conoces alguna experiencia en este sentido sí claro es que es imposible si no o sea no creo que primero estratégicamente no creo que tenga sentido y luego que que tampoco sería tampoco sería estar mirando cuál es el problema real ¿no? creo que como decía antes que igual lo mencioné un poco al pasar pero creo que es un tema muy importante pensar cómo construir nuevas masculinidades que se aparten de las de las masculinidades que hacen mal a la política pero que también hacen mal a las propias personas que las ejercen y a las personas que las rodean creo que es fundamental y es algo que claro mi respuesta que es un poco a veces me cuesta como como tomar una posición sobre el tema por un lado diría es importante que esto esté en la agenda y debe formar parte de la agenda feminista el cambio de la intentar generar un cambio de las masculinidades pero por el otro lado creo que no es responsabilidad de las mujeres hacer esto creo que como decíamos también antes creo que es responsabilidad de los hombres cuestionar cuáles son sus privilegios cuestionar las formas de hacer buscar construir nuevas masculinidades en colectivo aprendiendo porque es algo que también hay muchas cosas que se pueden intercambiar y aprender mutuamente con las mujeres hay muchas cosas que creo que son debates que tiene sentido que los hombres tengan en espacios de confianza entre hombres donde donde se pongan en cuestión tanto prácticas como formas de 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 ver la realidad como también cuáles son las 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 exigencias que esta forma de de hacer política pero esta forma de relacionarnos machista también afecta sus vidas ¿no? la bueno cosas que salen salen muchas veces son la 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 carga emocional que significa por ejemplo tener que mantener una una apariencia de estar siempre bien que se les enseñe a los niños desde pequeños a no precisar las emociones a no a no expresarlas a a mostrarse fuertes a no a no cuidar de los demás yo creo que son no sé que son es un tema en el que yo no soy para nada experta pero creo que no es tampoco es una de las tareas que no es responsabilidad de las mujeres creo que que asumir que lo es es de nuevo delegar una responsabilidad de cuidado y de y de de apoyo de apoyo invisible de trabajo invisible que que genera aún más más desigualdad ¿no? porque suficiente tengo yo con con lo que sufro por ser mujer para que encima tenga que ocuparme de eh educar a quien a quien me me o me maltrata o lo que sea ¿no? entonces creo que es un desafío y también creo que es un desafío generar conciencia sobre sobre esto y sobre el rol que tienen los hombres en este en este cambio que creo que es fundamental creo que es uno de los temas fundamentales aquí porque si sigue siendo una cuestión de blanco o negro es muy difícil si yo creo que en el trabajo además de con los hombres electos se traslada también el debate de los grupos de hombres en general ¿no? cuando trabajamos y y esas dos formas también de abordar el trabajo ¿no? que que efectivamente hay una línea que tiene que ver más con el cuestionamiento de la masculinidad incluso de ¿no? con pensar de que es todo lo que pierden los hombres en este sistema también machista heteropatriarcal y demás pero que que creo que hay una reivindicación necesaria de plantear el trabajo también con los con los hombres desde una perspectiva de cuestionamiento de los privilegios ¿no? o sea no porque si no en realidad bueno pues hola por favor estamos haciendo a a realmente el punto medular del asunto que es una cuestión de desigualdad de poder también ¿no? bueno pues son las 7 y 25 yo creo que que vamos a a dar ya por por terminado el webinar agradecerte Laura muchísimo el haber estado con con nosotras el haber mantenido además este diálogo tan tan interesante el compartir tus artículos que los tenéis también a disposición cuando luego quede también grabada la sesión deciros que seguramente recibiréis un cuestionario de evaluación que directamente al mail en el que desde el que os habéis inscrito y y nada más es que ricasco es que ricasco Laura es que ricasco Agustío y eta Urrengorarte Agur y Gracias por ver el video.